Policías capitalinos atendieron la noche del lunes un percance vial donde un ciclista se llevó la peor parte al ser atropellado por un trailer en las inmediaciones de la colonia Santa Rosa. Las graves lesiones ocasionas le produjeron la muerte, la cual fue certificada por paramédicos de la zona norte de la ciudad. Los agentes preventivos adscritos al sector Ticomán abanderaron el cadáver que quedó en la esquina de la avenida 3A y la calle 24A de la referida colonia perteneciente a la alcaldía de Gustavo y Amadero. Minutos después arribó personal de la PGJ para llevar a cabo las diligencias correspondientes y asentarlas en la carpeta de investigación bajo el rubro de homicidio por tránsito vehicular. El operador del trailer fue detenido y trasladado al Ministerio Público.